Música Muy buenas a todos, que dice la banda? Bienvenidos a una nueva mañana en Medieval Dynasty Y ya tenemos algunas cositas que estuvimos haciendo Como ven, avancé en lo que es la quest La que tengo por acá arriba Que en este caso Cacé un par de venados más Cacé un lobito En realidad el lobito me vino a morder Y se terminó muriendo, pobre lobito Pero bueno, cacé dos bisontes Así que ya más o menos estamos más o menos listos Construí el taller de costura Que es esto que está acá Y hoy, lo que voy a hacer en el día de hoy O lo que voy a tratar de hacer en el día de hoy Es construir el arco Para el arco necesitamos primero Vamos a desbloquear todo lo que necesitamos Para construir el arco Nos vamos a ir a tecnología Por cierto, subí nivel de caza Y ahora puedo rastrear animalitos Bueno, lo primero que necesitamos obviamente Es desbloquear el arco Ahí está Lo segundo que necesitamos Es Hacer, no, esto harina, gallina Esto no, esto no Ok, acá, en costuras En coser Necesitamos hacer, poder fabricar hilo Nada más que hilo El resto no importa Después podemos desbloquear algunas cosas Si queremos para hacer ropa Ya que tenemos el taller de costura Pero por el momento no lo voy a hacer Voy a quedarme como está Lo único que necesitaba era el hilo Lo que es las flechas Obviamente que las desbloqueé antes Y el arco Entonces Ahora sí, necesitamos hacer hilo Para hacer hilo Necesitamos lino Linaza En este caso Acá tenemos linaza 40 Linaza que cosechó Roberta El otro día Muchas gracias Roberta Por esa linaza Así que vamos a preparar La linaza para hacerla hilo Lo primero que hay que hacer Es venir acá Al piso de trilla Y acá le decimos Todo al lino Los 40 Toma Y ahí empieza a laburar Es rápido Fíjate que me da Tallo de lino Y me da Grano de lino Además creo que también No sé si esto daba paja O Lo que era El trigo Creo que el trigo daba paja Esto no Pero esto sí me da El tallo de lino Y el grano de lino El grano no me interesa mucho La verdad Se puede utilizar Para volver a sembrar O para hacer harina Creo que el grano de lino No, el grano de lino No sirve para hacer harina Eso para hacer harina Sirve el de trigo El de lino no Pero bueno El de lino sirve Para resembrar En todo caso Que en este caso Yo no lo voy a utilizar Lo voy a guardar Y en todo caso Lo venderé Más adelante O lo tendré Hermacenado Simplemente por quest A ver Vamos a checar Por los dudas Avena No Avena, trigo Y O sea No sirve para nada El grano de lino Sirve para resembrar Acá está Roberta Así que lo que es Grano de lino Lo dejamos acá Lo que son Semillas de cebolla También Ahora tenemos Tallo de lino Hola Roberta ¿Cómo estás? Anda a laburar Roberta Que hay tres campos Que necesitan tu atención Entonces Ya tenemos Tallo de lino Así que ahora Nos venimos Al taller de costura Que es este de acá Tengo un kilómetro Ya lo sé Ya lo sé La rueda Y acá podemos hacer ya El hilo De lino Si Hacemos los cuatro Hilos de lino Sale Diez tallos Cada hilo Así que atentos Con eso Ahí está Ya tenemos Perfecto Los cuatro Hilos de lino Ahora Con los hilos De lino Nos venimos Al banco De artesano Que la tenemos A la amiga Nawoja Haciendo Vaya a saber Que le puse Para hacer Y vamos a ver El arco Que nos pide El arco nos pide Bueno la flecha nos pide Diez palos Cinco piedras Y cincuenta plumas Tengo almacenada Cuarenta y nueve El arco nos pide Un palo de madera Y un hilo de lino Nada más O sea Lo más complicado Era el hilo Que ya lo tenemos Así que Me llevo Un tronquito De madera Me voy a llevar Las plumas Me voy a llevar Las cinco piedras Cinco piedritas Ahí está Y palos Creo que me faltaban No sé Cuatro Ponele Bien Vamos a hacernos El arco Ok Como estaba Nuestra amiga Najara Hizo algo extraño Y me parece Que me dejó Bugueado Esperemos que no Efectivamente Ahí va Ahí va Ahí salió Salió Menos mal Porque si no Te iba a cagar Patada en el ojete Bien Tenemos arco El arco Vamos a ponerlo En el tres Ok Ahí tenemos El arquito Que lindo Nuestro arquito Ahora necesitamos Las flechas Que claramente No vamos a poder Fabricarlas Porque no tenemos Plumas Así que Plumas Fácil Y rápido Vamos a tirar Un árbol Al demonio O a ver Si hay alguna Por acá No No veo ninguna Voy a tirar Este de acá Mira No quiero tirar Uno de los otros Porque Para que quede Más o menos Más cerca Y que la que laburen Los árboles No se tenga que ir A la loma Este que se va También Y ahora si Ya tenemos En teoría Tenemos las 50 plumas Si señor 50 plumas Justito Para un stack De 50 flechas Así que Nos vamos a hacer Las 50 flechas Y vamos a probar Que onda El arco Porque la verdad Que no lo he usado Nunca Mira que hay un conejito O sea que estamos Vamos a levantarlo Listo A ver Que onda Vamos a Construir Vamos a fabricarlo A ver de este lado No sea cosa Que me vuelva a dejar Trabado Roberta Ahí está Que hija de puta Mirá el salto Que hizo Creo que la voy a tener Que sacar Que voy a tener Que hacer algo Pero bueno Ahí tenemos Ahora si Tenemos en el 3 El arco Y Sin flechas Como sin flechas Si acá tengo flechas F Equipar Perfecto Ahí se puso Las flechas Ahora si Ahora si Muy bien Bien Vamos a probarlo Vamos a dejar Los troncos de madera Acá Vamos a dejar La pala Las Las cosas acá El Hilo acá Aunque me parece Que me lo voy a gastar Pero no importa Vamos a dejar El cuermo Vamos a dejar 25 de carne Ah, me saqué 25 de carne Vamos a probar Ah, claro Cazando Vamos a probar El arco Vamos a probar Que tal La puntería El arco Por ejemplo Vamos a disparar Desde acá No, estoy viendo Que no hace zoom Ahora si Mira A ver Vamos a poner un poquito Para ahí arriba Me cago en todo Tiene tanta caída Como la Como Ok Tiene tanta caída Como la Cosa Como la Lanza Esta de mierda Bien Lo bueno Es que Podemos recuperar Fíjate Podemos recuperar La flecha La otra No La otra la perdí La que cayó al piso La perdí Se ve que las que Pegan en la presa Las podés recuperar Bien Nos vamos a ir De cacería Antes vamos a pasar Vamos a cocinar Unas carnitas Para irnos con Algo de comida Así que Ya ni hago fogate La verdad Porque tengo esto acá Así que Ponemos las 25 Ahí A fabricar Mientras tanto Tomo un poco de agua No sé si Si esta tiene un montón De carne Porque ya le dejé El cazador Está trayendo Cualquier cantidad de carne Traer una cantidad de carne Que es exagerada Bueno Me cansé de esperar Listo Ya está Me llevo lo hecho Me dato la carne Que tiene esta acá Vamos a dejarle Las 20 carnitas ahí Y nos vamos A cazar ciervos Por cierto Puedo rastrear Animales Supuestamente ahora Lo que estoy viendo Que en el arco No se rompe tan rápido Es bien Tiene buen aguante Me parece bien A ver Vamos a ver Cómo va esto De el rastreo De animales Toqué Alt Shift Y fíjate Cambié el idioma Del teclado Como un boludo Ahí está A ver Ah Míralos Míralos Qué bien Que se los ve Ok Usted señor Quiere una flecha En la cabeza Y no le hizo un choto O sea Le metí un flechazo En la cabeza Y no lo mató Tomá Ese sí Bueno Me gusta más Me gusta más El arco O sea Claramente Mucho mejor Que la jabalina No hace mucho daño La flecha de piedra Pero Es más fácil De pegar Es como que Si bien tiene una caída Es como más preciso Míralo 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 A la señorita Que se escapó No tiene cuernos Así que es Una señorita A ver Si le damos En la bocha Se escapan siempre Le metí flechazo En la bocha Y se escapan igual Bien Pero Va mucho mejor La cacería Con el arco Que con Que con la mierda De la jabalina La verdad que Si vale la pena La verdad que Si Ah mira Una flecha Venga No se donde habrá salido Esa flecha Pero Siempre bienvenida Lo que no me gusta Es que no te marca Cuantas flechas Tienes En algún lugar De la interfaz Te debería decir Que te quedan Tantas flechas Fíjate No te lo marca En ningún lado Entonces no sabes Exactamente Cuantas que te quedan Obviamente Es un stack de 50 Así que tengo flechas Para rato Pero estaría bueno Que te marque En el arco En algún lado Que te marque Las que te quedan Más 44 Ok Bien Vamos a comer algo Tenemos carne acá No coquete con las mujeres Me acabo de dar cuenta Que no coquete con ninguna dama Mal por mi Bueno Vamos a tratar de volver Dentro de todo de día Como para Poder coquetear con alguna Así que tengo alguna Que otra Que más o menos Va Se va Más o menos Va aflojando Me están dejando De odiar un poquito La verdad Pero Mirá Allí hay un bisonte A ver Viendo el poco daño Que le da Que le hace La flecha Al ciervo Me da no sé qué Tirarle al bisonte Pero vamos a probarlo De todas formas Porque el bisonte Requiere 4 lanzazos Al ciervo Con un lanzazo En la cabeza Lo matas de una Bien Vamos a probar Ok Concha Bien 4 flechazos Este 4 3 en la cabeza O 2 2 justo 2 al menos Justo En las aviolas Se las pegué Así que Bueno 4 flechazos Igual que las lanzas Bien Bien Viene bien el arco Bien Vamos a ver Si cazamos Algún bisonte Algún Venadito más Allá hay uno No Vamos a ver Si cazamos Alguno más Y nos volvemos Ya para El campamento Así Tenemos Ya llevamos Por lo menos Algo de comida Bueno Comida Tengo Carne Tengo una exageración Creo que voy a entrar A vender carne Porque se exageró La cantidad de carne Que tengo El cazador Trae un animal De carne Y Allí uno Allí hay varios Bueno Ya nos quedan Tres lobos Nos queda un oso Que tengo que ver Donde está el oso A ver A ver Señor Cornudo Ok Al tipo Le metí dos flechazos En el cuello Antes que decidiera Escapar O tenía unas bolas Muy grandes Este ciervo O Tenía un problemita En los nervios Y no sentía Los flechazos O era un No sé Un schwarze ciervo Qué carajo Los ciervo La verdad que Los ciervos A veces son Son muy random La verdad Ah Me canso Me canso De sostener el arco Tomá Flechazo en la nuca Bien Fíjate que Corre menos Con Con la flecha O sea Le pegué un flechazo Y no salió Corriendo Tanto Ahí va O sea No disparó Si le pegás con la lanza No paran de correr Los tipos Con la flecha Fíjate que se paró Enseguida Dentro de todo Y pasó un zorrito El zorrito No lo voy a No lo voy a matar Porque No necesito cazar Ningún zorrito Y me da lástima La verdad Porque son muy lindos Así que Bien Ya tenemos Siete ciervos cazados Bien Lo que queda Creo que lo voy a cazar Fuera de cámaras Y voy a ver Donde es que hay Osos Si voy a fijarme Si en internet Donde hay osos Como para Quizás en el próximo capítulo Ir a cazar Un oso Por acá Vi Ah Me quedó una flecha Para que cheque Las flechas son caras Así que Vamos a recuperarla Claro Yo les disparo Y me olvido De fijarme Si no quedó La flecha ahí Tomá Hijo de puta Pimba Bien Bien Dos flechitas Mirá Esta quedó En el árbol Y no quedó Ninguna más Por ahí No Se ve que alguna Por ahí se le suelta Al animal Andás a ver Bien Ocho Ya cazamos ocho Ciervitos Venimos bien Con eso ya Es otra cosa Ya El arco Es algo Totalmente distinto Cambia muchísimo Que me imaginé Que iba a cambiar Pero La verdad que Te hace La cacería Muchísimo Más fácil El arco Y eso Que no tengo Skill mejorado Para el arco O sea Le tengo Solo el de rastreo De la cacería Así que Bien La verdad que Te hace la vida Muchísimo más fácil El arco Bien Vamos a cocinar Vamos a cocinar Algunos No sé Vamos a cocinar Vamos a poner Todo a cocinar Y Ahora lo frenamos Con escape Y a la mierda Entonces Nos quedan Dos ciervos Dos lobos Y un oso Toca ver Donde está El oso Y ir a buscarlo Al señorito Que seguramente No va a haber Un oso solo Sino que va a haber Varios osos Y la vamos a pasar Bastante feo Porque si el lobo Te causa Un buen daño No me quiero imaginar Lo que te hace el oso Y no me quiero imaginar Lo que se abanca el oso El bisonte Se banca Cuatro flechazos En la cabeza Así que el oso Calculo Que se va a aguantar Un poquitito más Norberta Ah Norberta Era la que nos Quería Muy bien Quiero decirte algo Mi bella dama Admiro tu ubicación Si Bien Le gustó Eh Ya sabes Mi camino Me parece Como Demasiado Tomeroso El 13 Admiro tu honestidad Si Me parece que le voy a decir El 2 No le gustó Le acabo de dicho La puta madre Ya no me habla Listo Me iré Me iré A otro lado Te voy a dejar No La carne La carne La voy a guardar En otro lado Ya le iré A vender Bien El arco Y la flecha Lo voy a dejar Mientras no me vaya De cacería O por ahí Lo voy a terminar Dejando acá En la choza Como para no cargar Más peso 30% Quiero decirte algo Mi bella dama Te ves hermosa hoy Si señor Bien Quiero decirte algo Mi bella dama Sabes Me gusta mucho Es Ya sabes Mi camino Ahora vamos a decirle El 2 A ver que pasa Bien Le gustó Se ve bastante fuerte No Ese no Me parece demasiado Fanfarrón Por más que dice Ahí funciona de maravilla Con las mujeres Me parece demasiado Fanfarrón Así que no se lo voy a decir Deberíamos salir a almorzar Bien Algo le gustó Listo No me habló más Perfecto Bueno Un poquito más subió Que por cierto No mire Ah Está en 11% Más o menos Más o menos Bien Que vamos a dejar acá Vamos a dejar La carne Y tengo una lanza A ver El arco pesa Ojo Pesa bastante El arco Pesa No Mirá Pesa 1,25 Pesa menos Que una lanza Pesa menos Que una lanza Y las flechas No pesan nada Así que Nada Me lo llevo Encima Ya que no necesito Las lanzas Me llevo el arco Encima Pesa mucho menos Que la lanza Así que Buenísimo Pajarito Pajarito Cayó un pajarito Más plumas Ocho plumas Bien Plumífero Con muchas plumas Ahí está Bueno A Norberta Ya le hablamos A esta Ya le hablamos Me queda La leñadora Que donde Carajo Andará Casa sencilla Norberta A Norberta Ya le hablé Roberta Es la que No me quiere Porque dice que soy Un pendejo Me falta la leñadora Que no sé ¿Dónde carajo Se metió? Ah ya está Mírala Acá viene A ver Cómo venimos Con Uy De la cara Quiero decirte Algo Mi bella Dama Sí Vamos a decirlo El 2 No Bueno No se enojo Algo es algo Te ves hermosa Con el azul del cielo Ok Va bien 2 de nuevo Claro Si no le dio No me di cuenta Si Si le dio 0 antes El 3 entonces Bien Listo Ya no me va Lo más 30% Suben Re poco El afecto A veces te suben más A veces te suben menos Es medio una lotería Cómo te va subiendo Pero bueno Vamos a lavarnos Y vamos a ir al pueblo Ya que tenemos Bastante carne Vamos a ir a vender Un montón de carne Y vamos a ir desbloqueando Algo de ropa Algo de cuero Principalmente Todo lo que es ropa También lo que está bueno Es que como tengo un montón De cuero 179 de carne Es una guasada Son 35 kilos de carne Es una guasada de carne Esto hermano Es terrible lo que trae el cazador Tenemos carne para Me voy a llevar Me voy a llevar Unos ¿Qué? Unos 20 kilos de carne Ahí 100 100 unidades de carne O sea 20 kilos de carne Y tenemos ¿Cuánto tenemos puesto acá? A ver En administración tenemos Claro 700 Claro Es una guasada Lo que trae el cazador O sea Pero ni hace falta Cocinar con la cantidad De carne que trae Pasa que es un cazador De nivel 5 Es muy bueno el tipo Vamos a tomar un poquito de agua Bien Vamos a ir entonces Decía Vamos a ir al pueblo Vamos a vender la carne Para sacar mucha más plata Y así comprar Algo de ropa Principalmente de cuero Y esas cosas Lo que es cuero Sirve para ser Lo que es cuero sirve Para lo que es Verano Si Porque tiene Es como que Tiene resistencia Al 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 calor Digamos Lo que es piel Sirve para el invierno Lógicamente El tema es que Si te pones piel En verano Vas a tener Calor Vas a tener Obviamente Te va a bajar la vida Por exceso de calor La piel en invierno No sirve para nada Porque Te baja Te Te causa hipotermia Bien Vamos a vender O sea Claro Te baja tanto la temperatura Que Nada No sirve La piel en invierno No sirve para nada Entonces Vamos a decirle A esta Vamos a venderle Las carnitas Siento un carnes Bien Meire El tema Que Quizás Eso es otro punto Que deberían mejorar Yo por ejemplo Vamos a venirnos A tecnología Nos venimos Acá A workshop Ya podemos hacer la herrería Mira Tendría que comprar Un pico de hierro Sale 600 El pico de hierro Pero bueno Por ahora voy a Voy a desbloquear Algunas cosas De costura Y después veré El pico El bolso Esto es simplemente Para hacer las semillas No tiene mucho sentido La tela de lino Que se yo Para algunas Prendas se necesita Así que vamos a desbloquear La sala de 50 A ver Camisa de lino Simple Por el momento No voy a gastar lino Esto es Camisa de lino Camisa de lino Simple Camisa de lino Un poquito mejor Pantalones Que no especifica De que Ah Pantalones de lino Ok Pantalones Con envolturas Pantalones sencillos De lino Con forjas O sea Con bolsillos Básicamente Capa de piel Esto Si Lo vamos a desbloquear Me sale 300 monedas Bien Menos 300 monedas No se cuantas monedas Me va a quedar Acá no te lo hice Sombreros Coña Se llama Coña Ok Sencilla Puede fabricarse Vamos a comprarse Sombrero de paja Me voy a hacer Un sombrero de paja Ahí está Perfecto Sombrero de paja plana No Zapatos Son unos zapatos De cuero Bien Ah Acá arriba te dice 136 Zapatos de cuero Zapatos sencillos No Y unos guantecitos De cuero No me alcanza No me alcanza Así que Nada Ya está Listo Bien Vamos a volvernos Al taller de costura Y vamos a ver Y vamos a ver Que podemos fabricar De todo esto Y ya venderé Fuera de cámara Seguiré vendiendo Lo que es Lo que es carne Principalmente Y semillas Que tengo un montón Voy a venderlo Lo que tengo un montón Palos Tengo un montón Voy a ir vendiendo De todo Voy a dejar Todo por ahí En un armario Y para poder llevar Más peso Así hago menos viajes Voy a vender Absolutamente Todo lo que tenga Ahí de sobrante Y este Y así Voy a buscar A ver Quien me vende Un pico De hierro Bien Entonces En la mesa Tenemos Lo que son Cuellos No Acá Cabeza Bueno El sombrero de paja Son 16 de paja Esto ya mismo Me lo voy a hacer 16 de paja Paja Vamos a poner 16 De acá Ya no estoy levantando Más paja O sea No me importa Levantar mucho Porque Por allá Hay un montón De trigo Y avenas Sembrado Y todo eso Y todo eso Cuando lo haces grano Te da paja Así que La verdad que Por ahora No me interesa Levantar más paja Bien Hacemos un brito De paja Ahí está Perfecto A ver A ver Cómo le queda El sombrerito de paja Sombrerito Acá está Mirá Pimba Ahí está Creo que no lo puedo ver El personaje No Ah Mirá Esto no lo había visto Nunca De alrededor Qué cosa No Creo que no lo puedo ver El personaje No Así que Pero bueno Ya tiene Tiene sombrerito de paja Supongo que le queda Muy ridículo Así que no importa Tenemos entonces Sombrerito de paja Ya tenemos Lo que es camisa No tenía nada No, no Compré nada Lo que es túnica Sí Tenía una Ah no Túnica no Mirá Eh Dónde estaba Pará Si yo compré una túnica Pero se ve que no Se hace acá Porque compré una túnica De cuero O no Hubo una capa No En una capa ¿Pero dónde está la capa? No sé dónde Te la deja la Bueno Zapatos de cuero Mirá 18 cueros 20 cueros O sea Solo con cuero Ok Y guantes Guante de cuero Groso Ah no Guante no compré Porque no me alcanzo Es cierto Camisa simple Camisa de lino Camisa simple Nada Túnicas Túnicas sencillas Túnicas cortas Bueno La verdad Supongo que no se fabricará acá Quizás se fabrica En el de nivel 2 Y no en este Porque acá evidentemente No está Ah mirá Acá puedo fabricar Un orbe de agua Con Eh Hilo de lino Dos de hilo de lino Y cuatro Y cuatro de cuero Que esto me pedía Una quest Así que vamos a agarrar Mirá Vamos a agarrar Eh El cuero Vamos a agarrar Que se yo Un poco más Ahí está Y el hilo de lino Que se lo dejé Hasta Ah si si Acá está Acá está Vamos a llevarnos dos Bien Entonces Vamos a ver El orbe de cuero Que me pedía la quest Eh Acá Orbe de cuero Perfecto Ya tenemos un orbecito De cuero Que esto me lo pedía Una de las chicas Que andaba por ahí Así que vamos a dárselo Y nos vamos a ver Nosotros nos vamos a Zapatitos Ahí está Zapatos de cuero Lo malo que en este lugar De cuando lo vas a A coser Digamos No te dice los status O sea Que beneficio Te trae El zapato Porque estaría bueno Antes de poder fabricarlo Decir Bueno a ver Que beneficio trae Está bien que todo se puede vender después Por ejemplo Tengo botas de piel Así que las botas de piel Me dan Menos 10 De protección Contra el calor Y más 30 De protección Contra el frío Los zapatos del cuero Puedo mojarte un poco Quiero decirte algo Como yo llamo Pero Esta es la que me pidió Un orbe de agua A ver Ah Se lo tendré que llevar Se lo tendré que llevar Cargado A ver Acá Tomamos agua Y si entramos Al inventario F Equipar En el 4 A ver 4 Ah Y ahí Con la E Lo llenamos Ok Perfecto Y ahora Andes Se metió Esta boluda Hasta acá No te vas a dormir Todavía No te vas a dormir Justo cuando digo Ok Que no es un buen día Ah ok Le dio agua simplemente Nada más Fantástico Y me quedé el orbe Si señor No No me quedé el orbe Ah si si Mirá acá está Acá está Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo en el 4 El orbe Bien Nos queda el orbe O sea Le dimos De tomar agua así En la boquita Muy bien Muy romántico el tipo Así que bueno Tenemos Nada Tenemos todo hecho Más o menos Tenemos el arco Pudimos cazar Bien Nos estamos muriendo de hambre Vamos a comer Tenemos Zapatitos de cuero Hicimos varias cositas de cuero Muy bien Alvanzamos bastante en este capítulo Así que Estoy contento Tenemos sombrero de paja Como Como la serie nueva De Netflix De One Piece Los piratas del sombrero de paja Así que vamos a dejar Las botas de piel Por acá Nos vamos a ir A dormir Mientras me está picando Un maldito mosquito Vamos a ver si no cayó Antes de ir a dormir Un pajarito Que eso estaría bueno Si mirá Cayó uno Genial Viene muy bien Para recuperar flechas Esto Y Murió la Dos palos Y dos piedras Vayan Mirá Piedra Una Anda Encontrar De noche Una piedra Una piedra ¿No? Un palo Fácil Palo uno Palos se necesitan Dos Acá hay una piedra Y hay un palo Listo Vamos a ponerlo acá Que acá está Está funcionando bien Así que Lo volvemos a poner Ahí mirá Pimba Listo Conejito No hay conejito Bien Dejamos la flecha La flecha No Las plumas Por acá Ahí está Dejamos La piel Dejamos El cuero Y voy a aprovechar Ahora voy a dormir Hacemos ¿Para qué me pegué Toda la vuelta? No tengo ni idea Bien Vamos a dormir Vamos a descansar Vamos a hacer La foto Obligada De actualizar Para actualizar La miniatura Con Todos los Nuevos edificios Que tenemos En realidad El edificio nuevo Que tenemos Ya tenemos la cuesta Ahí casi completa Bien Bien Avanzamos un montón No cayó pajarito No No Bien Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Porque el quilombo Edificio ¿Qué es esto? Vamos a ir De más arriba Ahí se ve mejor Mirá Es un quilombo Pero bueno Por acá lo dejamos Entonces Me voy a Me voy a quedar Este Vendiendo Y todo eso Voy a vender cuero Voy a vender Voy a hacer varios zapatos Y los voy a ir a vender Como para hacer guita Y si puedo conseguir un pico Lo compraré Así que Por acá lo dejamos Nos vemos la próxima Ahora sí Adiós O Vendiendo